Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 18 y Kenobi nos enfrentamos a SSX1 Savage Squad Y pues bueno me tocó el camino 5 en la primera sección porque pues bueno luego dicen que mis compañeros que les quito algunas peleas Entonces dije bueno vamos a darme un camino donde no haga ninguna pelea casi en la sección 1 Y pues me tocó darle a esa medusa en realidad yo creo que el enemigo lo puso más como nodo de diversidad Ni siquiera me potencie como ustedes pudieron ver al comienzo No utilicé a Dr. Doom ni a Maggi porque para empezar tenía suicidas no quería perder tanta vida Y aparte pues luego se puede llegar a complicar por sus 3 furias porque ninguno de mis dos luchadores místicos puede anular lo que es el bloque automático Si pueden anular las ventajas pero no pueden anular el bloque automático así que podría llegar a complicarse así que decidí ir a lo seguro Todavía estaba comenzando la guerra y pues bueno ahora pasemos a la sección 2 me tocó el camino 6 El primer nodo tenemos al Red Skull he de decir que el enemigo puso el nodo global de flujo Y pues ya estamos muy muy acostumbrados a este nuevo global en realidad A pesar de que nuestro grupo fue el que dio más bajas Dimos más bajas pero en luchadores que no eran luchadores de flujo Desgraciadamente Y pues bueno la estrategia básicamente contra este Red Skull Ustedes saben que es nada más eludir con Quake Tratar de cargar el máximo de cargas posible de terremoto para que así cuando se active la conmoción Pues haga bastante daño Desafortunadamente pues en este nodo al principio de la pelea pues es inmune aturdimiento Porque es inmune a todas las desventajas Pero ya para esta siguiente conmoción lo aturdimos y ya le conseguimos acumular bastantes cargas de terremoto Por lo que pues ya nuestra próxima conmoción iba a hacer más daño obviamente Ya lo tenemos casi muerto Igual no me potencié para nada creo en esta pelea Porque igual las peleas que yo me tocaba en esta guerra no eran tan difíciles en realidad Les digo, les comento que decidí dar peleas más difíciles a mis otros compañeros Porque luego también los enemigos empezaron a morir bastante Así que pues me di peleas más fáciles y menos de lo usual Para que así tuvieran oportunidad de ellos de practicar más En el siguiente nodo tenemos el nodo de No Retreat Que no te tienes que echar para atrás dos veces seguidas o te causa degeneración Y pues pusieron a un Vision Arcus Ustedes saben que Vision Arcus cae muy muy fácil con Doctor Doom Ustedes lo están viendo Nada más tengo que estar pendiente de que no active yo lo que es el No Retreat O sea que no me eche para atrás dos veces Y de ahí en más no debo de tener ningún problema Estoy causando más daño de lo normal porque tengo suicidas activas Si bien Doctor Doom no es inmune a nada Aún así puedo llegar a hacer bastante daño Y vean, pum Se murió ese Vision Arcus en cuestión de menos de un minuto Sin estar potenciado amigos Pues tengo ventaja de clase también Aquí amigos me tocaba originalmente Bueno en la asignación de caminos había yo asignado a Para matar esa Domino a mi Quake Pero de hecho ustedes están viendo aquí Me estoy potenciando porque igual me tocaba darle a algunos subjefes y jefe Entonces me curé antes con Quake Usé Orbes de 3K de vida porque pues bueno Hay que guardarlos de 6K para las próximas guerras Y bueno ahora sí a potenciarme Dije vamos a activar el potenciador de 30 runitas De esas de 6 horas Y bueno ahora sí vamos a activar lo que es un potenciador De los que dan gratis en Gesta de Alianza Activé el de 10% porque dije Ya la guerra está super ganada No hay necesidad de tener que andar gastando Y bueno entonces ya le iba a dar a pelear Ahí ya para pelear Cuando me acordé que en este nodo amigos La Domino comienza siendo inmune a todo Ahí cuando se pudieron darse cuenta Inmunidad limitada Por eso es que decidí no pelear Y mandé a mi compañero del Rector a darle Iba a cometer el error de darle con Quake Y me iba a morir porque como es inmune a conmoción No iba a poder eludir al 100% Porque no traje la sinergia de Black Widow Así que qué bueno que me di cuenta a tiempo Y ahora sí pasemos a la pelea con el Simbiote Supremo No activé nada para Magic Más que los potenciadores que ustedes vieron que activé No activé ningún potenciador místico Porque como les mencioné Ya la guerra estaba ganada No había necesidad de tener que activarlos Y desgraciadamente se me olvidó Comprar los potenciadores místicos De 150% que salieron ayer O ayer creo en la tienda Y nada más tengo dos potenciadores místicos De 200% Entonces los estoy guardando para guerras Futuras que se compliquen más Entonces dije no Pepe No actives nada De todas maneras no creo que me dé problemas El Simbiote Supremo Dicho y hecho No me dio ningún problema Nada más es cuestión ahora de controlar el poder Porque como les digo El nodo global de flujo fue muy nerfeado Que de hecho se van a dar cuenta Contra el jefe Y bueno pasemos contra este Mr. Sinister La idea era darle con Quake Obviamente eludir todo De igual forma como lo hizo con Red Skull Acumular el máximo posible de cargas de terremoto Para que la conmoción le haga bastante daño Mr. Sinister también es un luchador de flujo Por lo que Quake es una de las mejores opciones Para darle en este nodo Ya que en este nodo El luchador que pone el enemigo Siempre va a estar potenciado en regeneración Se va a curar más de lo usual Entonces pues como Mr. Sinister Ustedes saben que se cura Si no es que bien casi todo Sino la mayoría del daño recibido por golpes críticos Se lo recupera Y más el daño Más el nodo potenciado por regeneración Puede llegar a complicarse Si no utilizas un luchador Ya sea que revierta la regeneración Como Warlock O que te lo impida pues Como Void también O como Quake Porque Quake no hace ningún golpe Para hacerle daño al Mr. Sinister Por eso es que también es una de las mejores opciones Tenía Quake para esta guerra Y órale Vamos a darle Ya lo tenemos al 30% Estoy ligeramente potenciado Como les mencioné Ya la guerra estaba súper ganada Nada más me potencié por si las moscas Porque uno nunca sabe Cuando puede cometer un error Y puede llegar a morir Aunque si moría en esta guerra Igual en realidad no importaba Como les mencioné Ya habíamos ganado Y pues sí Ya tenemos prácticamente muerto Este Mr. Sinister Cuestión de 40 segundos aproximadamente Perdón Un minuto o 40 segundos Nos llevó Matarlo Porque pues bueno Es subjefe Y tienen más vida Ahora sí Cure a mi Magic Para darle a este mollo Y vean nada más Active solamente El potenciador de regeneración Porque tengo 2 expirándose aparte Como no tengo el sello del aspirante No puedo almacenar más que 5 potenciadores Entonces sí Vean nada más Como estoy controlando En esta pelea Contra el jefe Amigos Estoy activándole Lo que es poder a raudales Pero se lo anulo Cada que termino haciendo Golpe de 4 o de 5 golpes Yo estoy muy acostumbrado Casi siempre mis golpes Cuando me va a rushear algún enemigo Siempre la hago parada Aunque sea en un aturdimiento Entonces eso me beneficia a la larga Por eso es que amigos Vean como está Siendo muy fácil este mollo Estoy perdiendo bastante vida Porque pues desgraciadamente Tengo que baitearlo Para que me ataque Y no utilice especiales Como ustedes vieron al comienzo Ya que no activé potenciador De una barra de poder Como les mencioné Estoy guardando Para futuras guerras Que estén más cerradas Más complicadas Para que así No se me dificulte Tanto los jefes de allá Entonces Prefiero Arriesgarme en una guerra Que ya está ganada Y que probablemente Puede llegar a morir Pero Afortunadamente Está yendo todo bien Ahí eludi Cometí el pequeño error De activar destreza Pero afortunadamente No me Activó lo que es El dolor Y pues bueno Ya lo tenemos arrinconado Como si ya fuera La pelea normal Aparte El potenciador Místico No está siendo Necesario Porque ya saben Que Magic igual Roba poder Ahí corrí Con mucha suerte Amigos De que Mojo No me terminó De hacer su combo De 5 Solo hizo 3 3 golpes Y se echó para atrás Y mi limbo Estaba activado Vieron Son errores Que pueden suceder Afortunadamente Corrí con mucha suerte De decirlo ahí Porque había cometido Un error De no Tener bien El timing El timing De la interceptada Entonces Eso Llegó a complicar La pelea Que casi llegó A morir Vieron Estoy en 25% De vida Aunque Afortunadamente Ya tenemos Casi muerto A ese mollo 16% Y dije Orale Pepe Ponte las pilas Cargué el segundo Poder de nuevo Orale Segundo poder De nuevo Y luego No me esperé Y le utilicé El primer poder Y listo Se murió Ese mollo Uff A pesar del pequeño error Que tuve amigos Logré matar Ese mollo Ligeramente potenciado Y sin ningún potenciador Místico Ni el de barra de poder Que antes En guerras Antiguas Bueno En la temporada pasada Ya saben que El nodo de flujo Estaba muy difícil Hubiese sido imposible Amigos Hubiese sido imposible Poder bajarlo A la primera En En la temporada pasada Y vean ahorita Por eso es que La diferencia Es que ya El nodo global De flujo Ya no es tan difícil Como lo era antes Por eso si quieren Cambiar de nodo global Lo pueden hacer Si quieren Pero No quiere decir Que siga siendo fácil Todavía tiene un poco De dificultad Pero afortunadamente Ya tenemos más opciones Para ahorrarnos objetos En ese aspecto Y pues amigos Esto ha sido todo De mi parte Fue toda mi participación En esta guerra Unas cuantas peleas Nada más Pero Tuvimos la pelea De jefe Que salió muy bien La verdad Y pues felicidades Felicidades a los MVP De esta guerra Como ustedes vieron No tuve bastantes peleas Por lo que No salió Obviamente de MVP Felicidades al Jedi Jedi Master Al Lancelot Y al Weapon X Que los tres Son del mismo grupo Los tres son del grupo 2 Y los tres quedaron de MVP Imagínense Ese grupo 2 De esta temporada Está rompiéndola Amigos Es el mejor grupo Por lejos En esta temporada Y había sido El grupo más débil En las últimas Tres o cuatro Temporadas Que tuvimos Y ahorita Ya se están fortaleciendo Tanto Que están Rompiendo todo No están muriendo Prácticamente no mueren Y lo están haciendo Muy bien Muchas felicidades A ellos Y también pues Felicidades a los enemigos A los MVP Al Time Al Sled Y al Joke Hay algunas personas De por ahí De Savage Squad Que miran mis videos Y pues sí Yo creo que ha sido Todo de mi parte amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues sí amigos Dejen en los comentarios Que pelea les gustó más Yo lo sé Yo lo sé La pelea de Magi Contra Moyo Al final estuvo cardíaca Que casi muero ¿Vieron? Casi casi muero Pero no morí Que es lo importante Y me ahorré Bastantes objetos Y pues amigos Es todo de mi parte Lo vuelvo a mencionar Nos vemos En el siguiente video Y nos vemos al rato En la primera parte Del Camino del Abismo Número 2 En Twitch Ya lo saben amigos Los voy a estar esperando Por allá Nos vemos Al rato Cuídense mucho Bye